Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy DinoSpring y os traigo otro capítulo de CosmoTier Si recordáis capítulos anteriores, bueno, pues ya tenemos varias naves, tenemos aquí un caza, una cañonera y esta que es la nave gorda Y ya se trataba de ir matando gente ya sin parar, claro, son más complicados Una cosa que he metido ha sido el mod que me... vamos a decir, un mod que lo traduce todo al castellano Para todo nuestro idioma, así que para aquel que tenga algún tipo de dificultad con el idioma, pues ya lo tenéis todo en español Se mete en la misma carpeta siempre, en la carpeta de mods, descomprimido Y simplemente pues ya está, se pone, se activa luego las opciones de idioma y para adelante Y así de sencillo es, así que de momento vamos a seguir matando gente Tenía aquí un caza, la torpedera y este que es el desconocido que se me escapa Se me escapa, se me escapa Vamos a ver si le pillo, ahí viene otro, ahí viene otro No me está gustando que haya dos a la vez Estamos, estos son enemigos ya de élite Quieto, 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 quieto Este va a ser el primero que se va a llevar todo el fogonazo, que es el explorador Que este simplemente lo que tenía era, pues eso, exploración, no tenía nada más Así que lo único que tiene de misión es verlo y después irse ¿Cómo es este? Patrolship, ah, esta es una navecilla chiquitilla Curioso, chiquitilla y una navecilla por aquí, simplemente quizá para verme y que vengan los demás Ah, y le está disparando ya a la grande Quizá esta tenga ahí un radar importante Vamos a acercarnos a ver qué es lo que pasa aquí Le quitamos un poquito de tiempo Y ya estamos ahí dándolo todo La cañonera está haciendo su trabajo Y la grande, pues, lo va a fundir, básicamente la va a reventar ¿Dónde van esos misiles? No sé si me van a dar a mí Mira, justo me han dado a mí ¡Qué bien! Esto creo que se da esas vueltas Vale, y la de exploración, pues, de momento, se va a venir para acá ¡Qué mal la habéis hecho! Os estorbáis unos a otros, os dispáis con los misiles No es mal que es una nave chiquitilla, pero, ojo Vale, nave destruida Vamos a ver si me ha hecho algo de daño Esta no se tiene que reparar Esta tampoco, vale, no ha sido tan grave Entonces, vamos con la nave de exploración Esta vamos a poner por aquí un poco más retirada Y esta que es el de explorador A ver si veo por aquí a este que antes se ha acercado mucho Y tengo curiosidad por saber cómo es de grande ¿A qué te das? ¿A qué te das? Uy, qué cerca ha pasado Pero este explorer Este tiene un radar más grande ¿Y qué te ha pasado con tu radar? Tú tenías un radar Juraría que tenías un radar Ya me acuerdo Que lo que le hice al explorador con tanta modificación Fue cargarme el radar Eso está muy bien Tener un explorer sin radar Y se lo voy a poner, pues ahora mismo Porque si es un explorer y no tiene radar Que es lo que venía aquí Pues, bueno, vamos Sabía yo que me ha cargado algo importante Y vamos a hacer pausa Porque no sea que mientras tanto vengan Y encima me hagan polvo El radar ¿Dónde teníamos el radar? Aquí están los sensores Claro, esto venía justamente ahí Como debe ser Pues va a resultar que no tengo sitio para el radar Que bien Puedo ponerlo aquí Y me faltará un porraco de energía Básicamente Una barbaridad Y si le pongo esto ya va a ser demasiado posiblemente Y además ni siquiera encaja aquí Bueno, pues podemos colocárselo Colocárselo aquí Vale, ya tiene muchísima energía Así que quizá este sobre Efectivamente este puede sobrar Que algo de dinero me han dado No mucho Pero algo Y esto pues tendré que protegerlo Pues para que no lo machaquen aquí Los enemigos Así que vamos a hacerle Bueno, por supuesto Los extintores me los he cargado Y esto lo tendré que volver a colocar Aunque sea Aunque sea aquí Vale Esto acá Y esto por acá Que está cubierto Vale No sé cuánto me han costado las obras Pero Esto diría que ya está Aquí se mueve Aquí se hace Vale Le quito la pausa Y ya que empieza a detectar cosas Que por eso tiene un radar más grande En cuanto Le llega la energía Ahora sí A ver quién es este El trípode Eh Te has quedado sin energía otra vez Vale Creo que con ese sí podemos Así que vamos a enfrentarnos a él A ver Tazpole este Tazpole Ah, este fue el del otro día Que sí Era durillo Bueno Pues vamos a por él Ya me ha visto Y de hecho Viene 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 muy Muy matada por mí Así que la cañonera Pues se va a venir Para acá Y luego le va a atacar Y este se puede venir Para acá Para distecer un poquito el fuego A ver que Venga Muévete Venga Muévete Que te van a dar Vale Creo que ya he visto A mi nave grande Así que vamos a Hacer que le ataque Vale Ya la he visto Ahora creo que le voy a pillar lateralmente No Ya se va Bastante maniabilidad Para ser una cosa tan Larga Uff Si que tiene artillerías Ahí le estamos dando bien Viene mucha artillería ese bicho Los primeros escudos han caído De los míos quiero decir De los suyos también Ya llegan los refuerzos Vale Estamos ya Demoliendo por completo ¿Dónde has disparado tú? ¿Qué me vas a dar a mí? Tonto Bueno Me va a causar mucho daño Pero Espero que atines bien Me vas a dar a mí Para este Este ya está ahí En cuanto entre esta bomba Ahí Bumba Aún le queda Otro de energía Lo bueno Bueno Lo que les pasa a esta nave Es que aunque Tenga poca energía Como son armas inerciales De balas Básicamente Pues le da un poco igual Y pueden seguir disparándome Y de hecho me están disparando A la cañonera ahí Sin parar Y a ver si enfilas ya Y le pegas con los rayacos Ahí Vale Este Este se puede decir Que ya está demolido De hecho Es fácil que lo parta por la mitad En cuanto rompa ese trocillo De estructura Venga Y dale Voy a hacer un poquito de velocidad Vale Ya llegan los rayos Ya llegan los rayos Y ya Y ya Que pasa Que le queda Vale Le queda este acento de energía aquí Ah que se sigue disparando Que simpático Vale Este ya está muerto Y vale Pues Me quedará ya El último objetivo Me han dado Es 86.000 Está bastante bien Quien tiene Han hecho un poco de daño 2.000 y pico Bueno Poca cosa Este No han hecho nada Y por supuesto A mi observador Tampoco Como debe ser Así que Vamos a ver Que encontramos por aquí Como es este Tú te vas a ir Ya para allá Y Tú también Te vas a ir para acá A ver si pudiera ver Que es Que no se hace más agotera Tenemos 200.000 Atajados y energía A ver como es esto Osiris MK4 No está mal La nave No está mal ¿Qué es esto? ¿Un reactor o qué es esto? No sé qué es ¿Tiene FTL? Está chula La nave Vale Pues ahora que Te han visto Tú distraes al enemigo Tú Te vienes por aquí Y ya le pegarás Y este viene en línea recta Que no pase como antes Que se Estorba Vete Vete que te va a pegar Vale Que nada puede ir pegando Mírale Le va a dar Es mal que La he hecho bastante rápida Y ahí le sirve Para que le distraiga No le ha distraído mucho Pero bueno Algo ha distraído A la que va a dar bien alienta Es la cañonera Va directamente a por la grande Vale Ahí se ha llevado bastante misiles Ahí se llevan bastantes rayacos Ahí hay un misil por detrás Le voy a dejar Si me toma Ahí se me choca Uy el misil ese casi me da Mi propio misil Lo bueno es que se me mete dentro del Del campo de fuerza Y claro Eso no es bueno El primer golpe que se ha llevado Ha sido Bastante gordo Mi cañonera Algún día llegará Para ayudarme Un día de estos Vale Esto está destruido Que me quedan aquí Algunas armas Eh Aquí me ha dado Y mi cañonera ¿Dónde está? Ahí llega Tarde como siempre Ya está todo el trabajo hecho Pero bueno Algo digo yo Claro si le da Por supuesto Si no le da Mal va mejor Vamos a dar al campo de fuerza Ah no Ni siquiera le ha dado al campo de fuerza Bueno Vamos a dar un poquito de velocidad Porque esto creo que ya está hecho Este o esta me dan 61.000 Que está bastante bien Menos reparaciones Que no creo que sea Muchas reparaciones Buah Esto ya está Demolido No Ah Va Reventado De todo Todavía siguen disparando Pero ya puedo hacer práctica De tiro ¿Cuánto me han dado? 1.900 Alguna cosilla me han hecho A este por supuesto No lo han tocado Y este que ha salido corriendo Pues tampoco Bueno pues tenemos 260.000 Y bueno Pues quizás sea suficiente Para comprar una buena nave Una buena nave De las que tengo por aquí ya diseñadas Y irnos a por la Nave más gorda Quizás Solo quizás De momento Voy a ver si me preparo Estoy aquí ya dispuesto A saltar al otro sistema Pero antes de saltar Veis aquí Dejamos al otro enemigo gordo Vamos a ver el sector Tengo aquí Esta nave Que es mi caza Voy a poner otra Lo voy a vender Porque este caza Aunque se quedó aquí No me pinta de mucho Me vuelvo Donde tengo aquí Mis navecitas Versector Vale Y lo que voy a hacer Va a ser comprarme Una de las naves Que tengo por aquí Por ejemplo Esta Me la compro Ahí la tenemos Espera que se recargue un poco Con todas las cosas Se recubre Bueno Esta nave Se la enseño un poco Bueno Tiene poco Visteo Realmente lo que tiene Son estos dos láseres gordos Aquí protegido Por Digamos Por blindaje Lo hace bastante bien Aquí le he añadido Unas cintas transportadoras Para que vayan Y vengan más rápido A por la energía Que tampoco La quiero poner justamente delante Para que no revienten En cuanto En cuanto penetren por aquí Los enemigos Y Donde tengo Vale Aquí tengo los extintores Quizá debería haber algún extintor delante Pero bueno Aquí hay una pequeña Armacén de energía Para los escudos Bueno Lo que viene siendo una nave De No está mal De apoyo Creo que está bastante chula Con sus Defensas antimisiles Sus motores No es de las más rápidas Pero suficiente Vale Ahora creo que sí Que estamos preparados Para volver Aquí Son El enemigo de élite Todas las naves 132 Vale Estas están preparadas Estas están recargadas Estas están recargando Hasta pienso que estuviera ya preparada Esta Y listo Engage Nos vamos para allá A ver si nos podemos enfrentar Con ese super enemigo No porque nos haga falta Sino porque podemos Ya son cuatro naves las que tengo Aunque una sea de exploración Ya estamos aquí Vamos a ver Vamos a ver cómo nos distribuimos Tiempo en normal El explorer se va a ir un poco por acá Y estas Tres Venga Estas tres se van a colocar En una formación Para que luego nos estorben unas a otras Quizá Quizá sí Estaría bien Se van a llevar su tiempo Para colocarse No son de las más rápidas colocándose Pero bueno Mientras recargan energía Ahí tú ahí Y tú Y tú Y tú Allá Vale El objetivo Pues que este haga de cebo Se pase por aquí Mientras estos Cogen y le dan caña Así estando en formación Llegarán todos a la vez Y Este que es el explorer Pues distraerá Ahora que se coloque por aquí Ahora que se coloque por allá Espero pillar por la espalda Debería verme O le pille quizá de lateral Que tampoco estaría mal Ya me ha visto Ya me ha visto Ahora se coloca de allí Vamos a ver si la puedo traer un poquito Y le puedo pillar por la espalda Vale Va bastante bien Se ladea para allá Creo que ya ha visto A las otras naves Sí Ya las ha visto Efectivamente Ya no sé muy bien Para dónde colocarse Se está ladeando Pero le voy a pillar En todo el lateral Vale La táctica de distracción Ha funcionado Pero no tanto Porque se está ya colocando De frente Joder Pues que maniobra bastante bien Vale Que tenemos Todo esto de aquí Que son anti Anti escudo No me molan Estos son armas gordas Que tampoco me molan Y este Vaya Si le he hecho bastante daño Y es que claro Son ahí Cuatro rayacos Que espero Que le hagan bastante daño Y porque tiene mucho antimisil Vale Ahora cárgate La energía Tú cárgate Esa energía Y tú cárgate Pues el antimisiles Para ver si así Le van llegando Más misiles Pero que Ya me ha llegado aquí A prender fuego Pues retírate Porque como empieza a arder Y llega la energía Vale Vamos He hecho de aquí Un agujero Importante Vale Eso sí Se lo he reventado Vale Que me da el misil Mil misiles Que me dan Vale Yo creo que armas ofensivas Realmente ya le queda Le queda nada más Que la mierda esa Quizás el ADE me queda Dar con otra cosa Pero creo que ya está Y esto lo que tiene que hacer Es irse Pero ya Y mi explorador Que está por aquí Rascados a las narices Por lo menos Podría venir y acercarse Y hacer algo Mira que se se van a chocar Se se van a chocar Ah que tengo aquí armas Que me está disparando Mírale Que Bueno pues ya que estás Para allá Pues vete para allá Me encanta Uff Ya se han enganchado Las dos ahí Uff Está ardiendo este núcleo Mal asunto Muy mal asunto Que no reviente Que no reviente Ahora te va a chocar tú Quizás esta nave no era Tan resistente Como parecía Una vez que han caído Los escudos Han llegado muy Muy fácilmente Al núcleo Dios Otra cosa que ha explotado Ah lo de los misiles Esta nave grande La veo mal Sinceramente La veo muy mal Si me cargara Ahí Todos estos núcleos El caso es que está muerta Pero Me está haciendo daño Bueno Esto también está ardiendo La exploradora Mira que se va a chocar Mi nave grande Aún no se puede reparar Creo que sigue ardiendo Bien Esta está Yo creo que ya queda Prácticamente no quedan armas Te queda aquí Esto Y la mía grande No se puede reparar todavía Ay Madre mía Así se para más Y puede repararse Antes de que explote No Al final el explote También se lo van a cargar Ya verás Por inútil Y No se puede reparar todavía Y los incendios Como van a bordo Bueno los incendios Están controlados Menos mal que tengo Extintor Los incendios Están Me han dejado Bastante hecho polvo ¿Cuánto cuesta repararla? 79.000 Va a ser que de momento No te vas a reparar Vale Esta Esta está bastante nueva De hecho No la han tocado Y es la que se tiene que encargar Aquí De demoler Al enemigo Y esta Tampoco la han tocado Eso me va a dar 191 Si creo que me paga Los gastos Vale Eso está Ya tenía que un láser Pero como Un láser no me va Ni a penetrar los escudos Pues me da igual Vale Esta ya está Demolida ¿Y esta como está De reparaciones? Vale Han apagado los incendios O casi Vale Ya están apagados los incendios Ya es cuestión de que Estas dos Demuelan Ya no les queda Ninguna arma ofensiva Así que vamos a acelerar el tiempo Algo no le puede quedar Por ahí Que está disparándome Vale Este de aquí Va Esto ya es Ya es un casco Aquí dando vueltas ¿Quién está disparando? Esto Y a llegar al interior Que le está Bastante bien Protegido Se le ha quedado Un arma ahí ¿De dónde coges Tu energía? Vamos a ver Este dispara aquí Y este dispara aquí Podían rendirse Que ya Qué mal da Hasta que yo llegue dentro Más como son láseres Que están separados Pues Objetivo Muerto Vale Reparaciones para ti 938 Esta ha sido Bastante efectiva Reparaciones para ti Ninguna Vamos a ver Reparaciones para ti Tampoco muchas Espero 5.000 Reparaciones Se ha portado Y ahora es cuando viene Lo importante La gorda La gorda que le han hecho polvo Podría reparar Parte a parte Pero lógicamente No me merece la pena Ya que tengo dinero Te has librado el núcleo Se ha quedado aquí Por los pelos La parte frontal El caso es que sí Ahora ya ha cogido Todos los escudos Están funcionando Pero tela Tela lo que ha sufrido Bueno ya he reparado Todas las naves Me ha dado un bug De hecho he tenido que quitar La traducción al español Porque el juego Cascaba como quería Reparar la nave grande Y bueno Al final de todo Pues me ha quedado Un remanente De 177.000 Que está bastante bien Tengo todas mis naves Así que es hora de ir Al siguiente Que por supuesto También va a ser elite Este Este ya tiene demasiado elite Vamos a ir primero por este Que es más o menos La misma categoría Que el que tengo ahora mismo Que bastante me ha costado Aquí estamos Suben todos Ready, ready Y vamos para allá A ver Que nos encontramos Las naves Como he puesto el mod Pueden ser totalmente diferentes Algunas serán del juego Otras no Ahí está El aliciente Aquí estamos Porque hemos llegado Vale Vamos a coger primero Nuestro explorador Vamos a ir A este de aquí arriba A ver como es Y estos tres Son los que tienen que coger Y colocarse En grupo de batalla Antes no dio mal Poniendo de frente La principal Ahora vamos a hacerlo De esta otra forma Adiós vaya lío Que se van a montar Y la función del explorador Bueno pues Va a ser la de otras veces Que va a ser Que graciosa Va a ser la de distraer al enemigo Este Este justamente El del logotipo del juego Muy bonito No es que sea una nave Muy grande Esta creo que no me va a dar Muchos problemas Pero no hay enemigo pequeño La verdad es que Este va a dar igual Que lo pille por delante Que por detrás Le va a dar exactamente Lo mismo Porque creo que tiene Armas Entonces Son 101 Mira pues Está bastante bien Para lo poquito La poquito nave que es Está bastante bien Esta ya digo que Como da lo mismo Es como que le pille Por un logotipo del otro A que me pilla No Y además es rápida Vale ya he visto A estas otras naves Ya se empieza A reorientar A ver un poco loca No se si es que está huyendo Es que está frenando No estoy seguro Pero le va a caer La del pulpo A ver Ahí reorientándose Vale Vamos a ir Vamos a ir A un poco de velocidad Porque ya Le va Le va a caer Ya está disparando ¿Qué tiene? Bueno no tiene Ningún Cañón Gordo Bueno tiene estos Si vale Estos son cañones gordos Pero en cuanto Empece a disparar Mis naves Pues le va a caer Anda me lo ha hecho Hasta con sombra Y todo Que apañaos Efecto de De 3D Vamos a sus primeros Disparos Bueno porque yo Muchas naves Andáis si me ha dado Vale tiene defensa antimisiles Pero tampoco No es que empece a llevarle La única por la que puede ocurrir Es que se divide en partes Y eso si me puede Fastidiar Voy por disparar bastante A ver ese núcleo Tiene varios núcleos Se va a dividir en partes Y cada parte Es como una nave independiente Vale Este va a disparar aquí A A este núcleo A este núcleo Y bueno A todo lo que se mueva Si por aquí otro núcleo Ah Y así tenía un rayaco Por aquí Fíjate por donde Vaya un lío De combate Y de trozos Así de todo Al final se va a tener Todo su misterio Eso no lo va a estar a ver Vale Vale Disparale A esto Que se rompa de una vez Tú disparale Aquí a Yo que sé A esta Vale No sé por qué No sé por qué Está bien Quiero ser De ir para allá Ese trozo A ver si se rompe Porque si no No me van a dar el dinero Venga rompete Al final Si me va a dar Lateralmente Me va a causar Más daño De lo que yo pelaba Vale Objetivo destruido Al final Principal estaba allí O quizá ya no queda Ningún trozo De energía Vale Al final Mil y pico Que es muy poquito 15.000 Se ve que te han hecho mal Al final Está recibiendo bastante más daño En la principal De lo que apareciera Y esta Nada Vale Y esta se ha quedado aquí Al margen Así que a esta no le ha ocurrido Nada de nada Y ese misil Que va por ahí Loco A ver dónde va A ver qué va a pasar con él Se ha perdido Bien Vamos a Por la siguiente Basamont A ponernos en formación De nuevo Me gusta más Creo que la formación Así en Así Vamos a usar esta formación Tenemos 261 Voy a grabar un poco más Para tener otra nave más gorda Voy a organizarlos Y ahora os cuento Antes de ver si compro Otra nave o no Voy a dar una vueltecilla Con la nave de exploración Que para eso la tengo A ver por ejemplo Cómo es esta otra nave Y si necesito Adquirir más naves O no A ver Cómo es esta Escarabajo Yo creo que tampoco Es tan gorda esta nave No sé si me ha visto Bueno Para esta creo que sí Que me la cargo Vale Pues tú vas a hacer De cebo Como siempre Vamos a ponernos por aquí Que nos vea Nos colocamos por aquí La tenemos un poco despistada Nos ponemos aquí Como tiene los escudos De frente Pues si me coloco Por aquí delante Lo mismo Se despista ¿Qué pasa? Ya van a dejar de detectar Ven aquí Mierda Van a encontrarse Las otras de frente Bueno Creo que ya me ha detectado Ya se da la vuelta Pero ya ha visto Las otras No No las ha visto Vale Creo que Efectivamente Especiales tienen escudos Por todos los sitios Esta joroba Vale Esto es que vaya más rápida Ya está disparando Es que se vuelve muy de prisa Eso ¡Uy! Que tiene misiles Pues el primer objetivo Deberían ser Los tubos de torpedos Ahora Un tubo de torpedos Estirando bastante fuerte Lo siento Lo tanto Es que me he cargado La energía Y ha reventado Todo el fallo crítico De diseño Y este Aquí Bueno No ha sido para tanto Claro Es una potencia de fuego Bastante grande La que tengo Pero Como veis El diseño Fluye mucho Porque Otras Están bastante Más escudadas Y no era fácil Destruirlas Esta No ha sido La energía Ya Todo lo más Ha sido fácil Ala 154 mil pavos Y diría Que ni me ha tocado Ha hecho un poquito Un poquito Nada Nada No siento nada 411 Eso está Muy bien Y vamos a ver Cual es el último Que nos toca A uno de velocidad Vosotros los ponéis En formación De nuevo En línea Más bien En línea Para acá Vamos a ver Quien es el siguiente Y si me hace la pena Comprar otra nave O lo ahorro Para hacer una Super mega Nave Hay que decir También que Claro Cuantas más piezas Más se ralentiza El juego De momento A mi no me está dando Ningún problema Pero si sé Que luego Más adelante Puede ocurrir Porque ya Cuando lleguemos A niveles Del boss Final Pues eso Si son Naves Muy grandes A ver Quien eres tú Bueno La nave está chula Eso se lo admitimos 79.000 Ah pues tampoco Debe ser tan importante Cuando dan 79.000 No está mal Tiene la energía detrás Así que va a ser Más difícil Acabar con ella No veo que tenga Tubos de torpedos Parece que solo tiene Aquí unos escudos No parece muy problemática Aparentemente Como no tiene escudos Por detrás Como la otra Esta sí que voy a ver Si la despisto Mientras estos van Y se la cargan Y ya estoy A construir Algunos cazas rápidos Para el despisto Para llegar Pues puede ser Puede ser útil Naves muy maniobrables Que puedan torear Al enemigo Ahí está Se va para abajo Ahora tampoco Quiero que corra tanto Que huya de las mías Que son lentas Del grupo principal Si al final Te va a pillar Como te descuides Te pilla Corre pequeña ¿Dónde está El grupo potente Está lejos Es que es muy lento Tendría que mejorar El motor De las otras naves Eh Eh Bueno Misiles no tiene Si no ya me habría Me habría hecho polvo Vamos a ver Si ya tenemos Un poquito Eh No te la des Vente para acá Que ya me ha perdido El foco Y lleva de frente A las otras Justo ahora Que ya van a llegar Creo que ya ha visto A las otras No No nos ha visto Vale Se está girando Ya llegan las demás Y le dan Un leñazo Pero da igual Si se ha vuelto A girar Por detrás Arma No veo que tenga Así que incluso Esta Podría hacer la función De Hacerle daño Que tiene escudos Pero bueno Darle a los motores Si que le puede dar Eso si se lo permitimos Vale Ay que tiene misiles Si que tiene misiles Espero que me decenas Antimisiles Combinadas de una nave Si no la sea suficiente Bueno Creo que si Vale Ahí le están volando Un rayaco Los misiles Están dando ahí Por la espalda A ver Si tú le dices Hasta la ira A la energía Ahí le dan Seguramente A los dos misiles Y bueno Lo demás Ya es Ya es de policía Creo que ya no le quedan armas A que se me A que me da Me da Vale Y este Este disparo Ha sido uno de los míos Muy bien Muy amable Vale Aquí llega el explorador Por entrar Disparando Ya para nada Pero bueno Disparando Al fin y al cabo Este va a tirar A esta Centra de energía Que está suelta Y tú A esta otra Que está ahí Separada Reventado 79.000 Bueno pues Otra misión cumplida Y misiles aparte Que están por ahí todavía volando No me han hecho nada Este siempre tiene aquí Un puntito de daño Algo Seguramente de incluso De los aliados Vale Bueno pues Hasta aquí el capítulo Con estos 488.000 Ya podría construir Algo más Más gordo Quizá alguna mejora Respecto de esta O quizá otra Exactamente igual que esta Que pega Pega bastante Así que Nada Eso lo diseñaré Para el siguiente capítulo Y os lo enseño Hasta luego